Música 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 Hola Estamos aquí el señor Kaisan y yo Hola Bueno esto es la estación de Shinjuku Mucha gente Mucha gente por todas partes He quedado con un hombre japonés Para practicar el idioma Y el señor Kaise va a estudiar un poco más Va a estudiar más todavía Chicos, estoy aquí con el señor Tak-san Que ha estado en México Y pronto va a estar en España Me ha invitado a cenar Ha sido una cena Fantástica Genial Hemos bebido, hemos comido De todo, lengua Bacon Pollo Pimientos, absolutamente de todo Lo hemos pasado genial Y pronto va a ir a Barcelona Así que si le veis Saludadle por favor Que es un tío que vale mucho Oh, por aquí ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, acabo de volver del gimnasio Y os voy a contar un poco la experiencia Un gimnasio japonés, amigos No es como un gimnasio español O un gimnasio americano Lo primero No se pueden tomar fotos Además hay un cartel Igual de grande que yo En el que había una cámara de fotos Tachada Ok Segundo La máquina que se usa Se limpia al acabar O sea, además allí hay papel Y alcohol Para que limpies la máquina Con alcohol Cuando acabes de usarla Tercero Para usar el de rack de sentadillas Tienes que escribir tu nombre En una pizarra Y esperar a que te llegue el turno Porque solo lo puede usar Una persona por turno O sea, no puedes ir ahí Decirle Oye, ¿te importa que nos turnemos? No, no, no Lo usa La persona que lo está usando Lo puede usar durante 20 minutos Y puede estar ahí haciendo Yo qué sé Tumbado mirando el móvil Que tú no puedes ir ahí Ese tiempo es para él Y nada más Tienes que esperar a que llegue tu turno Para poder usar el rack de sentadillas Y en mi caso había 3 o 4 apuntados Y cuando he llegado digo Joder, me va a tocar esperarme Una hora y media Para hacer las sentadillas Voy a tener que hacerlas al final Cuando ya sabéis Las sentadillas Es mejor hacerlas al principio de la sesión En lugar del final Pero bueno Y con las pesas lo mismo Con las pesas pequeñas Exactamente lo mismo Había otra pizarrita Tenías que apuntar tu nombre Había 3 o 4 apuntados Entonces pues Pues no He tenido que adaptar el entrenamiento Pero no pasa nada Porque Si sabes lo que hacer Da igual el material que tengas Como si no tienes material Puedes acabar Igual de reventado Que si tuvieras El rack de sentadillas Para meterle caña Entonces bueno Nada Uno se adapta Esas son un poco Grosso modo Las normas de un gimnasio japonés ¿Qué quiero que os diga? Es un poquito Fuben Que dicen los japoneses Un poco Yo que sé Un poquito más de libertad Tampoco estaría mal Pero Ya sabéis que ellos son Muy de cabeza cerrada Y Tanto para lo bueno Como para lo malo Yo creo que esto es un poco excesivo O sea No quieren molestarse tanto Que acaban por Poner tantas reglas Que Yo que sé No pasa nada Pero por ejemplo Hoy me hubiera gustado A mí hacer algunas sentadillas Y no he podido He tenido que quitarme las zapatillas Para entrar casi que A los 20 metros De entrar en el edificio Te tienes que quitar las zapatillas Entonces Subes las escaleras descalzo Vas a los vestuarios descalzo Vas a todos los sitios descalzo Y cuando entras En la sala de entrenamiento Te cambias Las zapatillas Y entonces Empiezas a usar las zapatillas Solo Únicamente Para la sala de entrenamiento Que puede ser criminal Y usar unas zapatillas Que Pues sí Lo que pasa es que claro Si no tienes la suela limpia Vas a ir dando el cante Porque vas a dejar Huellas Como si fuese Yo que sé Como si estuviesen buscando A un ladrón Van exiguiendo tus huellas Pero bueno Ahí te pones las zapatillas Indoor shoes Que los llaman ellos Solo para indoor Solo para interiores Y eso es Amigos Ha sido curioso Ha estado bien Yo casi que prefiero Entrenar al aire libre También os lo digo Puedo meterle la misma caña Y no hay tantísimas restricciones Y además Os puedo grabar vídeos chulos Había eso sí Una cosa de estas Para los reflejos Un panel de reflejos Ya sabéis Te van apareciendo ahí Los botones He estado jugando un poco Con eso Me hubiera gustado Grabar los vídeos Pero no he podido Porque esto parece Que no se dan cuenta de nada Si grabas vídeos de estrangis Pero sí que se dan cuenta Sí Sí que se dan cuenta He grabado un poquito con el móvil Pero bueno ya sabéis Como funciona eso Van apareciendo los números Y vas tocando Yo soy muy bueno con eso Soy muy rápido Tengo mucha velocidad mental Venga Ya no digo nada más Que no me apetece aumentar el hate Más de lo necesario Que tal chicos Estamos aquí Que hay un campo de atletismo Estoy metiéndolo en unas series Buenas buenas Hay un montón de gente Haciendo ejercicio Unos abueletes incluso ahí Tirando Echando unos aviones al vuelo Y aquí un servidor Los malditos 400 Son brutales Voy a hacer una serie más Después le vamos a meter Al trabajo de puños Y luego Probablemente a los extensores Porque ayer le metí aproximadores Estoy aquí a la puerta de casa chicos Acabo de volver De hacer ejercicio ¿Veis el colegio ahí al fondo? Un colegio Por la mañana lo escucho Está muy bien Os quería decir Que la motivación no es necesaria ¡Alberto! ¿Qué está diciendo? Luego os lo explico ¡Gracias! ¡Gracias!